Hola a todos, bienvenidos a mi canal, para los nuevos me llamo Luis, tenemos más o menos 9 o 10 meses con este canal de YouTube que se llama Shupiki verdad, voy a tiendas de descuento como este Bullington que está aquí atrás, de repente ese TJ Maxx está por allá, en búsqueda de productos vendibles en internet, especialmente ropa deportiva y tenis que es lo que me encanta, soy adicto a los tenis, me encanta coleccionarlos verdad, venimos llegando tempranito, ven el estacionamiento papi, uy, esperemos llegando allá un camión y haya mercancía buena verdad, les muestro que tenemos puestos el día de hoy, miren estos Nike SV Polar hoy, uy, y bueno, espero les guste el contenido y si se suscriben se los agradecería verdad, vamos a darle, más todos los carros disponibles, han estado llegando buenas jerseys, michelanés del NBA, entonces me voy a ir directito a la ropa, miren que atractivo, panza a días como retro, de puro nylon, bien noventero, miren nada más acá abajo, 16.99, el retail es 80, lo escaneé en Amazon, se anda moviendo más o menos en 48 dólares, obvio menos fees y menos impuestos, menos envío también, pero tengo bloqueado el Adidas Originals, está restringida esa marca, para mí yo sí tengo Adidas regular y Nike disponible, pero esta no, wow, la verdad nunca había visto un pants de este tipo, 35.30, los he vendido a otras marcas, pero este es un pants Nike de golf, podemos ver, está en 30 dólares y el precio retail está en 90, voy a checar si se mueven en Amazon o en Ebay, a ver qué tal, vamos a escanearlo, no está en el Amazon, vamos a checar en el Ebay, básicamente está al 60% de descuento, el artículo no he encontrado, entonces voy a poner el SKU, que es DH1288404, DH1288404, vamos a ver, ahí están listados papi, vamos a directamente a los artículos vendidos, que es lo importante, uno vendido, está ya 38, lo vendieron al doble del precio aquí, los voy a tener en consideración, los voy a dejar aquí adelante, les he mencionado el Golf Vende, miren qué bonitos shorts Adidas tie-dye, 16.99, retail es 40, muy poca diferencia, tenemos un traje de baño Michael Kors, ya había visto en azul, en rojo no lo había visto, está decente, está padre, llegaron dos jerseys más de Colombia, ya me llevé las otras, no tengo talla S, quizás me voy a llevar una o quizás hasta las dos, por si no vieron el video pasado, 16.99 y el retail price es 90 papi, miren nada más, en shorts del NBA de los Rockets, 12.99, qué marca es, es marca NBA en sí, prefiero cuando es una marca más deportiva, Nike, Adidas o algo por Reebok, algo por el estilo, qué padre este traje de baño Tommy Hilfiger, como color tie-dye veraniego, pues color americano, ¿verdad? 24.99, me parece como una paleta que se acaba de derretir, más shorts blancos, Nike, son como para tenis, para la cancha de tenis, 24.99, está a mitad de precio básicamente, 25.48, miren qué raros estos pants como quilted, están atractivos, pues ya se acabó el frío, pero mira qué bonito está el diseño, vamos para los tenis, además de que así me voy a ver esas jerseys de Colombia, lo peor, las listo bajo y vámonos, miren nada más Tony, sigue llegando a True Religion, esto es como tipo SB, es tipo Dunks, de esa forma, están en rojo, miren nada más, está bien padre el logo, justo en medio, miren qué rara esta gorra, como Street Fighter de Gil, qué padre está, llegamos a los tenis, miren estos Reebok, me gustan los tipos de colores que son similares a los Killshot, que es la goma, el blanco, este trae gris y azul, se están moviendo, si se pueden vender, y miren esta está una 22.49, se me hace que me los voy a llevar, la talla está decente, es 11.5, de acuerdo, ahí sí, ahí está, 11.5, se me hace que si los listamos en 6.5.70 en Poshmark, se los llevan, tienen rato estos Nike Tailwind de aquí, 39.99, están bonitos, me gustan los retro, mucho mejor que esto futurístico de este tipo, no me gusta para nada, ni por 20 dólares, aquí hay otros Reebok, me encanta, le digo, la mezcla de la goma, estos están en 29, también están padres, miren nada más, la verdad que de estos Vans esos Reebok, por el mismo precio prefiero los Reebok, este tipo, pues se me hace más cómodo el otro, aquí los utilizan bastante los Vans, y este se ve bien veraniego, parece como una piña, llegó mucho Reebok, puro 90s, 80s aquí, miren nada más, están padres, estos están en 26.19, quizás los voy a buscar a ver si hay movimiento, ese cago de Reebok es muy malo, entonces voy a hacer otra cosa, le tomé foto y la voy a compartir con una aplicación que se llama Google Lens, le picamos y básicamente va a googlear la imagen, miren aquí están, en DSW, que es una tienda de acá, están en 59 dolaritos, de esa manera puedo extraer el nombre del producto, aquí está, Royal Heritage, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el eBay, a ver si se venden, vamos a ver en cuánto andan más o menos, ahí está, mira, otros colores y otros, pero es el mismo modelo, pues, vamos a ver si hay artículos vendidos, aquí están, usados 31, pero mira, estos sí son vintage, retro de los 80, oh, qué padres, segunda mano, vamos a filtrarle, que me aviente lo nuevo, nada más, no está el filtro, se venden muy, muy baratos y a precio muy bajo, mira, nada más, son usados, pero nuevos en 50 con caja, entonces ahí me quita la ilusión de llevármelos, llegó mucho Reebok, bonito material, mira, esto es de pura piel, aquí se puede notar, y qué padres, están goma con blanco, estos están a 34, estos sí no tienen descuento, 34.99, pero sí están muy padres, miren nada más, estas Timberland con Steel Toe, las voy a buscar, mira, ay papá, están pesadísimas, están muy pequeñas, vamos a ver qué tallas son, no le noto la talla, déjame, déjame checarle bien, ya la chequé, son muy pequeñas, son tallas 6 wide, que son amplias, muy buena marca, para 26 dólares, pero la talla, un trabajador talla 6 es muy difícil, quién sabe qué marca sea, pero están tan ligeros estos, como high tops, 19.99, una marca desconocida, pero ay qué rico están, no pesan nada, tenemos unos Nike de béisbol, son turf, esta suela es para, pues como pasteo sintético de béisbol, y en ciertos lados ya no te dejan usar, en ciertas escuelas de béisbol ya no te dejan usar los tachones, para proteger, 19.99 son Nike Turf de béisbol, y siguen todavía los Kevin Durant, no me los bajan de precio, nada más que padres estos vans de plataforma, gamusa, el color está ideal, pero el precio, se me hace muy raro que lo tengan en 36.99, es demasiado, estos están muy buenos, son tallas 7 de mujer, la talla está buena, el modelo está bueno, la plataforma, el material, el precio no, aquí pues lo limpiaríamos, pero 36 por unos vans, no, me llevé unas de estas chanclas, no las he movido, tienen gamusa, son Jordan, el precio está accesible, hay diferencia, pero preferí llevarme una talla mejor, esta talla no, 24.99 y el precio retail es 80, ya otros tachones similares a los turf, aquí está béisbol, Hyper Diamond, básicamente, bueno, estos son Nike Diamond, y son de plástico, como les digo, las escuelas, especialmente para los niños de béisbol, ya piden esto, ya requieren eso, 19.99, aquí hay otros vans tan bonitos, traen gamusa, traen la goma, un poquito de altura, estos son como que para hiking, vean la suela, a veces los protegen, aquí está, mira, MTE, protege, Made for Elements, que protege por la lluvia y todo eso, fue 42 por ellos, no señor, estos Reebok igualitos a esos por 30 dólares, para uso personal, muy bonitos, ya he tenido estos pares, miren nada más estos New Balance, ya me los bajaron a 22.49, wow, muy clásico, se parece al modelo 574, que es el más básico de ellos, muy padre, está un poco sucio aquí atrás, pero puede salvarse, puro Reebok ahora, acá hay otro tipo, también se ve bien ochentero, mira aquí como brilla, ahí están a 29.99, si a alguien les gusta los Reebok, vengan por ellos, aquí alguien dejó unos Nike Air Max, un poco futurísticos, 44.99, ya tienen rato aquí, no los han bajado, los Nike Court, el hermano menor de los Air Force, nunca crean que estas tallas, con esos precios comparables, son ciertos 100 dólares, la verdad que no, este el precio Rita es de 65, 70 dólares, tiene unos starter gritando, con una demanda de Nike, por este triángulo del Jordan 4, Drux Levitate, son buenos para correr, miren el Flyknit, bien delgadito, ligeros, 49.99, está decente, Puma High Top Triple Black, 25.79, están decentes, están padres, por 25 dólares para la escuela, no sé cuánto tiempo tengan estos aquí, que ya tengan doble etiqueta roja, miren nada más, la blanca, luego estuvo a 22, nadie los quiso, ahora están en 18, son talla 11, están tentadores, la verdad que sí, en 60, pues me quita mucho, el puro envío y los fees, esta mañana fue el descuento de Reebok, básicamente, 23.99, aquí tenemos estos Nike, waffles, miren nada más, toda la telita transparente, yo ya he vendido, y tengo varios de estos nuevos, con caja, compro como en 20, 25 dólares, produjeron demasiados tipos, demasiados colores, miren aquí hay otro par del mismo, la verdad que están buenos, están tentadores, el menta queda con el negro, el precio está accesible, la talla 7, ya es 8,5 de mujer, pero, es que tener los nuevos, con caja en 25, en colores muy similares, prefiero guardarlos de caja, que me abren más puertas a estos, ya tiene gato aquí, están padres, pero la verdad que, se me hace que voy a pasar, están justo en el límite, de llevármelos o no, mira que padre, estos PUBG RSX de niños, padrísimos, 22,99, vamos a buscar los Benjis, como no vi muchas cosas, diferentes el día de hoy, me voy a ir directito al Ross, vamos a aprovechar el tiempo, y voy a empezar a grabar allá, mira que padre están, y bueno, nada más me llevé, una jersey de Colombia, pero bueno, vamos a darle al Ross, ando en ayunas y todo, estamos que ir por el billete, estamos que ir a buscar, esos Benjis, y bueno, nos fuimos a echar unas quesadillitas, un cafecito, y estamos aquí, llegando al Ross, esperamos encontrar algo, verdad, vamos a ver si llega un camioncito nuevo, con mercancía, para vender, y nada más, unas Birkenstock, solo que pues, llegaron algo tarde, verdad, Halloween, y no creo que sean de piel, quizás nada más la plataforma, la base, unos crocs, como de cebra, con jaguar, la parte de atrás, 19, estos van como mid, con gamusa negra, plataforma, estos están un poquito mejor, que los de allá, mira, 24, 99, plataforma gigante, chanclos Michael Kors, pero mira lo que piden por ellas, demasiado, muy bonitos, Nike Air Max 90, yo siempre los recomiendo, que tengan unos, para su colección, especialmente, blancos, triple white, verdad, totalmente, a 64, 99, ya los había visto, si tienen un valor, de 100, 120, pero la verdad, no, hasta son mi talla, pero, ya tengo los completamente, blancos, los crocs, con plataforma, si se venden bien, estos son talla 11, de mujer, 19, 99, pero, es un modelo, un poquito más distinto, una plataforma, un poco más agresiva, llaman, Bay Clog, algo así, miren en cuánto, los he vendido, 99, miren cuántas piezas, he vendido, aquí está, mira que rico, está este material, Flyknit, como los Nike, de correr, estos son, Under Armour, Flow, se llaman, muy padres, estos Nike, también son Flyknit, aquí vemos, la burbuja de aire, 6499, Nike Flyknit, aquí está, pero, no tienen tan buen mercado, pues si están padres, color Oreo, si quieren algo similar, vengan por ellos, se me hizo caro, las Michael Kors, miren estas coach, de plataforma, sandalias, 59 bolas, quieren por ellas, mira que padres, chanclas rosa, como Fuchsia, la Jordan, 16, 99, me recuerdan, una ida al parque, a echarte un picnic, 12,99, y estos Nike Super Rep, no los había visto, material reciclado, este símbolo de Nike, significa eso, 49,99, estos hayas Hoops, pero pues son de, clima de frío, vean este material, verdad, en verano, se te derriten, te salen ronchas, del calorón, Merrell, Consuela, Vibram, son Flyknit, como les digo, si he vendido Merrell, pero la verdad, tardan un buen tiempo, en venderse, 29, están decentes, tenemos otros, Brooks Levitate, en Bullington, están en 50, aquí están 5 dólares más, hay otros Nike Super Rep, está un poco más atractivo, que el otro color, incluso 5 dólares menos, unos tachones, Under Armour, se ha estado metiendo bien, al fútbol también, los magnéticos, tienen precio alto, solo que estos son los más básicos, ya tengo un par similar, que padre, estos Nike Court, son de jugar tenis, por la pura suela, 40 dólares, el precio rétile es de 90, me queda poco margen, pues están muy padres, si necesitan algún tenis para jugar, para la cancha, aquí está, miren la pelota, es el logo, Thunder Armour, Project Rock, son para el gimnasio, estos van como si fuera una caricatura, como abriendo una caricatura, están padres, el ribo que les he empezado a mostrar, suela plana, gimnasio, 29,99, miren que padre, la parte de atrás de estos Superstar, el logo retro, y aquí bordado abajo, 39,99, la lengua también está diferente, miren que padre, más chanclas de plataforma, estos son un GG, vamos a ver el costo, 50 dólares, Carlagelfeld París, no le veo el, el precio, aquí está abajo, 47 dolaritos, qué padre, estas botas Hunter, acaban de llegar, pero en 59, 99 es mucho, tribu clubs, se están moviendo, solo que el precio rétile es muy bajo, miren que padre, el azul, 32,99, miren que padre están estos fila, estos rayos de cobre, están atractivos, 24,99, vengan por ellos, están padres, un segundo, pensé que eran Michael Kors, pero son guests, en oferta, 25,99, estos saídas como trail, 36,99, por la pura suela, sé que pertenecen al, acá está trail running, estos nikes de niños, menos está atractivo el precio, 24,99, como caricaturas aquí, doodles, o no sé cómo le llamen a ese tipo, aquí está el goat, una gorra, yo desde niños, Jordan, 7,99, está un poco manchada, pero una lavada sale, y vamos a los tenis de hombres, mira que bonita combinación de colores, estos Teowin clásicos, 39,99, muy padres, nada más otros Air Max, 90 de mezclilla, el precio está algo elevado, son talla 13, pero esto sí voy a buscar el, el mercado, a ver cómo vamos, miren qué padre está la lengua, bien retro, les voy a tomar una foto, para mi Instagram, se llama, Shupiki también, si me, si se pueden suscribir, y seguirme, ahí se los agradecería, entonces lo que hice fue poner, DB2120900, una aplicación llamada goat, aquí estamos, vamos a ver los talla 13, uy, última venta 135, me están ganando mi confianza, las voy a buscar en el ebay, para ver las ventas, vamos a buscar la DB2120, guión 900, es la manera de operar, en ebay te dice, las ventas en los últimos 90 días, qué más quieres papi, artículos vendidos, mira nada más, uff, qué chulada, mira nada más, vamos a filtrarlo, por talla, que está ya 13, uy, si se han vendido, 5 piezas talla 13 papi, mira nada más, uff, uff, nos acabamos de encontrar, algo bonito, desearía que costara menos, pero me los voy a llevar, están atractivos, y hay ventas, hablando de atractivos, mira estos Nike Free Run, lo que pasa, es que estos valen apenas 100 dólares, y están aquí a 44, y llegaron muchos al mercado, estos parecen también Air Max 90, pero no lo son, es una versión, muy similar, pero no lo es, por un carrito, acá estos tan grandes, vamos a guardarlos, andamos de vuelta en la zona, 49, 99 North Face, Flyknit, están bonitos, suela de escalar, mira nada más, tenemos estos Kairis, casi totalmente negros, 49, 99, la verdad que no se revenden tan bien, nada más, que atractivo, este color de los Brooks, es como un negro, con rojo, marrón, naranjita, son de correr normal, los voy a buscar, a ver qué tal, dicen Transmit 3, a buscar Brooks, Transmit 3, y vamos a ver, si hay ventas, es muy buena marca, de correr, mira aquí están, pues están usados, vamos a ver nuevos, 36 ventas nuevas, vamos a filtrar, la precio más alto, 100 dólares, 99, se me hace que son estos, justo estos, los que encontramos aquí, aquí están nuevos, con caja en 85, la verdad, esperaba un poco más, entonces los voy a dejar, sin checarlos, estos me los voy a llevar, desearía que fueran mi talla, qué bonito está este Zamba, color hueso, crema, con blanco, está pegando ahorita, son talla 13, pero si hay mercado, ya los había encontrado en cafés, pero estos están todavía, más bonitos, qué chulos están estos Zamba, bien directito al cabrito, nada más estos Airwalk, parecen los devolviendo al futuro, casi casi el grosor, y la altura, $16.99, tenemos unos polo de gamusa, miren nada más, $19.99, le voy a pensar ese, se me hace que esto se viera, en el carrito, en unos 60, 65 los listamos, bonito color, esto es Superstar, como si fuera UNC, con dorado, miren nada más, y crema papá, $39.99, días Adicero, adiós 6, son de correr, miren nada más las suelas, son de maratonistas, muy, muy delgada, muy pequeña, muy ligeros que están, $34.99, para mí de tenis de correr, esto es la mejor marca, una vez que me los puse, no me los quería quitar para nada, súper suave, súper ligero, miren cuánto quieren por ellos, aquí en Ross, estos son talla 12, me hace raro ver marca North Face aquí, pero se ha estado llegando, $6.99, quieren mucho por ellos, la IAZX, he dicho que esta suela, se me, esta parte de aquí, Outsole, se me recuerda a los, a Yeezy 700, están en $39.90, ya he calado estos, pues no los he vendido, esto es como con un color lima, con crema, hueso, veraniegos, están los Medcon, ya he buscado estos, y no se revenden tan bien, tenemos que guardarlos, pero mira, esto es para cargar, mira nada más, lo liso que están, esto es literalmente, deadlift, para cargar pura pesa, en el gimnasio, delicioso la gamusa, de estos Vans, mira nada más, wow, mira nada más, estos Dr. Martens, definitivamente, los voy a buscar, sol, luna, estrellas, la suela, el precio está accesible, $49.99, estos si los voy a buscar, y los voy a tomar foto, se llaman Dr. Martens Cosmic, 1461, los voy a copiar el nombre, y buscarlos, vamos a ver, vamos a ver si encontramos talla 11, vamos a ver primero las ventas, uy, si hay venta papi, mira nada más, uff, ok, hay 12 en 150, la talla está decente, se me hace que si me los voy a llevar, podemos dobletearle, que raros están estos Vans, esta si es Gamusa, y la punta es, también, no sé que era como, la pura Fabric, que le llaman, Taka Hayashi, acá miren nada más, en el piso, es una colaboración, yo creo, no sé qué es esta bolsa, si para guardarlos, pues está atractiva, voy a buscarlos, a ver qué tal, no está tan bueno, el precio 34, pero en unas colaboraciones, nunca sabe, aquí está, encontramos uno, vamos a ver las ventas, son un poco raros, y los Vans son difíciles de buscar, no tenemos mucho tiempo, mira, uy, a cuánto se vendió, este Taka Hayashi, 150, no hay ni uno de estos, color crema, pero si es como una, aquí están, mira, Vans Derby Look, wow, se vendió esa cantidad, voy a copiar, este es el código, que necesitábamos, los voy a buscar en el GOAT, eso, este código SKU, no viene, por eso, no me gusta buscar, tanto los Vans, es que es difícil encontrarlos, nada más, que raro, una casa de acampar, North Face, Rittles es 350, pero quieren 100 dólares, por ella, quién sabe, si estén las piezas completas, también, qué bueno que me metí, hasta acá, mira nada más, en el piso, que encontramos, unos Air Max 90, vamos a verlos, esta tiene una naranja, aquí adentro, el mismo precio, que los de Mezclilla, son talla 12, vamos a buscarlos, como quiera, y este Rittles es de 130, vamos a ver, talla 12, Blood Orange, a mí me parece, que están rojos, no naranjas, pero cada quien, 99, últimamente a 100, no le sacamos nada, prefiero mil veces, lo de Mezclilla, vámonos, aquí te quedas, mira que padres pantuflas, UGG, aquí está como que, para el frío, Gamusa, como que muy, peludos a ti, no sé cómo le llaman acá, 24,99 bordada, están padres, eh, Bands de Gamusa, rosados, 34,99, qué baratos están estos Bands, lo que no saben, es que te quieren vender, solamente, un tenis del par, quién se lo va a llevar, por 2,49, una pieza, no dos, yo he tratado, de probarme este par, son Allbirds, esta marca, están súper suaves, y son de lana, wool, son de lana, de borrego, esta marca, se especializa en eso, y comodidad, pero no he encontrado, de mi talla, apenas los he visto, que empezaron a llegar acá, mira que padres, están estos Blazer Lows, color como limo, pistache, con crema, qué bonitos están, eh, se me hace, que los voy a buscar, a ver qué tal, no me gusta mucho, el 42, porque el precio, retail de estos, no es alto, y está esto, me refiero, son 90 dólares, entonces, ya del puro precio, retail, te quitan todo el margen, pero vamos a ver, nunca sabes, 8 y medio, mira aquí está, están en 90, pues, ya no le sacamos nada, últimamente a 6 y 5, pues están muy atractivos, es raro ver, Doctor Martens, en oferta, 27.99, pero ya los he buscado, y la verdad que no, quizás en unos 19, me los llevo, nadie se los ha ni probado, casi, casi, mira, esto es lo que les digo, que se pone en el precio, tan exagerado, más que bonitos polos, si estos estuvieran en 20, no le pienso, ni dos segundos, están en 40, están otros a 10, 10, 10, 10, solamente otro color, pero les digo, que son de maratonistas, ligeras, muy ligeros que son, miren nada más, lo transparente que están, ahí están mis dedos, 4.99, uy, están padres, pues esto es UGG, son pantuflas, de lana de borrego, pero, siento que en el verano, nadie se atrevería a usar esto, nada más, justo como los negros, con blanco, que hay un seap, esto es un café, wow, van derramando, los voy a buscar, casi no busco ya, superstar de tantos, que producen, pero estos me llamaron la atención, aquí están, son 9 y medio, y no hay venta, esto es por eso, que casi no los busco, el precio retail, es tan solo 100 dólares, nada más, estos Vans Flyknit, que como se ven, están muy ligeritos, 20.99, talla 10 de hombre, tenemos otros Air Max, 90, 10 y medio, había querido encontrar, una de estas, sobre todo, para uso personal, Tiger Woods, papá, 12.99, y es ML, había encontrado puras, tallas, muy grandes, o pequeñas, pero mira nada más, esta me la voy a llevar, al campo de golf, papi, aquí está, también se venden, pero pues es muy poca, la diferencia, por uso personal, si me la voy a llevar, a buscar un sartén, de uso personal, y mira, mira, es el tamaño, de este sarténcito, mira mi mano, voy a llevar este, por 12.99, no hay mucho que elegir, también vacío aquí, pero me lo llevo, igual la haría de pagar, pero mira nada más, ya me llevé, uno de estos negro, y 10 dólares, menos que este, pero, son pants, para esquiar, a North Face, 39.99, y el retail, mira nada más, 3.25, ya me han estado preguntando, por el otro, me han mandado ofertas, me lo voy a llevar, es color oliva, el otro es negro, es la misma talla, pero es, es diferente, hay mucho margen, entonces hay posibilidad, de hacer billete, nada más, lo corto, que están estos, aquí está mi mano, wow, todavía tenemos, que entregar, estas órdenes, 10 paquetes, vamos a enviar, y bueno, espero les haya gustado, este video, verdad, fuimos a dos tiendas, al final, si compramos algo, cualquier duda, comentario, aquí estamos, pónganme ahí, en los comentarios, que fue el parque, más les gustó, de lo que vimos, o la mercancía, verdad, me fui apostando, por esa North Face, a desquear, por la pura diferencia, de precio retail, y bueno, a ver que sale, espero les haya gustado, suscríbanse, de favor, saludos, gracias, 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 gracias,